Ella es Doña Teresa y como comerciante de productos pirotécnicos tiene una historia de aproximadamente 60 años, siendo una de las primeras personas del departamento de Chalatenango que inició con este negocio, sacando adelante a sus hijos que ahora son profesionales y continúan con su legado. 60, sí, yo soy la pionera de la pólvora, y aquí pueden decir mis compañeras que yo fui la primera que empecé. Me siento orgullosa de haber aprendido a vender pólvora. Bueno, este negocio empezamos a comprarlo allá en Villadelgado por el rastro. Íbamos en tumbillas, en los buses atrás de la pólvora, y antes no vendíamos pólvora china, solo vendíamos cueste, porque la pólvora china no había salido todavía. Empezamos vendiendo en los portales de Chalatenango, ahí los ponían antes de parte de la alcaldía. Después nos pasaron para el mercado viejo, y gracias al señor que siempre nos ha dado ganancias, y de eso yo eduqué a mis hijas, la educación de ellas. Las dos son enfermeras y ella es profesora. Como herencia que me dejó mi madre, sigo la tradición de ella de vender pólvora, porque como comentaba mi madre, ya tiene más de 60 años de vender la pólvora. Ya llevamos tres años de estar acá ubicados, somos 15 vendedores de pólvora. Mi puesto es el número 5, y aquí los estamos esperando. Con respecto a los precios, los mantenemos, están igual que el año pasado, los productos no han subido de precio. Y para los niños, lo que se vende más son los volcancitos, estrellitas, el pili cracker, candela romana, y la pólvora china, para celebrar en las fiestas, tenemos variedad de baterías, artillerías y otros productos de luces. Los puestos de pólvora están ubicados en el parqueo del Estadio José Gregorio Martínez, y en el local número 9 se encuentra Doña María Victoria, quien también ofrece una gran variedad de productos, y señaló que tienen todo en regla para poder vender en estas fechas. Los productos que más se venden, porque es por las temporadas del 24, el 24 lo que más se vende es las luces, prácticamente, les tenemos toda clase de luces, pólvora china, pólvora del sol, y las luces más que todo. Tenemos lo que son las metralletas, ya los cuetes grandes, todas las pólvoras más explosivas, más grandecitas, para poder pasar el año nuevo, y que todo sea con precaución. Cuanto al manejo de la pólvora, cada uno de todos tenemos nuestros carnet, estamos autorizados para poder el manejo de la pólvora, sabemos que la pólvora es algo muy peligroso, en el cual cada quien tenemos la precaución de poner los cuetes, más que todo con las mechas hacia abajo, el público venga a visitarnos, tenemos pólvora nueva y a precios cómodos. En horarios de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, la población puede acercarse a comprar, y los días 24 y 31 de diciembre, permanecerán en horario extendido hasta la madrugada. Los comerciantes recalcan la importancia de tener precaución a la hora de manipular la pólvora. Con imágenes de Gustavo Aquino, para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.